En un tango que se llama La muerte del ángel, este ya es un lenguaje más contemporáneo, de música más contemporánea, es una versión que hizo Leo Brago, un compositor también del siglo XX, vivo aún. Hizo esta versión para guitarra porque él originalmente lo hizo para cuarteto de puerdas, La muerte del ángel. La muerte del ángel 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 La muerte del ángel